VAMONOS INMEDIATAMENTE CON TOROSCOPO PERSONAL ARIES DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL LA BUENA SUERTE TE LLEGARA AHORA DE LO NUEVO, LO IMPREDECIBLE ES MUY POSIBLE QUE SI TE ENCUENTRAS EN BUSCA DE PAREJA LA MISMA LA PODRIA ENCONTRAR EN UN SITIO ESPECIAL EN ESTOS DÍAS CONOCERAS A ALGUIEN QUE SERÁ TU GUÍA EN ASUNTOS DE AMOR EN ASUNTOS DE NEGOCIOS, EN ASUNTOS DE ESTUDIO AUNQUE TE PAREZCAS RARO, AMBOS SE VAN A COMPLEMENTAR Y SI TU TIENES TU PAREJA, CUIDALA TUS TUMOROS DE SUERTE PARA ESTE DÍA DE HOY SON EL 5, EL 2 Y ADEMÁS EL 59 TAURO, DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO AQUEL QUE DE VERDAD TE QUIERE SABRA VALORAR TUS QUILATES COMO SER HUMANO DEJATE QUERER QUE TU TAMBIÉN TIENES MUCHO AMOR PARA DAR TUS INSEGURIDADES SON EL REFLEJO DE TU SITUACIÓN EN EL AMOR Y ECONÓMICA SI TU TIENES MUCHO MÁS QUE OFRECER EN LA VIDA Y QUE NO TIENEN NADA QUE VER CON EL AMOR NI TAMPOCO CON EL DINERO HAY COSAS INTERESANTES PARA TI EN EL AMOR TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 19, EL 8 Y EL 74 VAMONOS INMEDIATAMENTE CON GEMINIS 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO TE SENTIRAS HOY INSPIRADA A DESARROLLAR TODA IDEA QUE DEJE BUENAS GANANCIAS ECONÓMICAS Y EN EL AMOR CONTRA VIENTO Y MAREA TE LEVANTAS Y LUCHAS COMO NUNCA ANTES POR LOGRAR LO QUE HAS SOÑADO TOMA LAS COSAS CON CALMA DE ESA PERSONA QUE TE OFRECE AYUDA YA QUE JUNTOS VAN A LOGRAR LLEGAR A LA CIMA DE TUS OBJETIVOS TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 45, EL 9 Y EL 11 VAMONOS INMEDIATAMENTE CON CÁNCER 21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO TU NECESITAS ESTAR ACTIVA NO CABES TUS PROPIAS TUMBA HUNDIENDOTE EN EL MUNDO DE LAS LAMENTACIONES NO TE SIGAS QUEJANDO DE UNA SOLEDAD QUE TU MISMA TE HA CREADO ES IMPORTANTE QUE SALGA QUE ACECTE INVITACIONES QUE ORGANICE ALGÚN TIPO DE EVENTO Y HAGAS ESPACIO EN TU VIDA A NUEVAS AMISTADES HAY SORPRESAS GRATAS PARA TI EN EL AMOR DEJA LA TIMIDEZ LLÁMALO BÚSCALO Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 20, EL 6 Y EL 32 LEO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO ES MOMENTO DE CAMBIAR ACTITUDES ASI COMO TU ESTILO DE VIDA PROPONTE MEJORAR AQUELLO QUE NO TE AGRADA SI TIENES QUE CAMBIAR TU DIETA POR UNA MAS SANA NO ESPERES A QUE SE TE HAGA TARDE RECUERDA QUE TU CUERPO ES UN TEMPLO DONDE TU HABITAS CUIDA TU SALUD CUIDALA ESMERADAMENTE Y PONTE FRENTE A UN ESPEJO HABLA CONTIGO MISMA Y SE SINCERA SOBRE TODO SI EN EL AMOR ALGUIEN TE GUSTA O NO TE GUSTA TUS TUMOROS DE SUERTE SON EL 18 EL 3 Y EL 49 VIRGO CONCÉNTRATE EN AQUELLO QUE ESTAS LLEVANDO A CABO HOY SERAS MAESTRA GUÍA Y EJEMPLO PARA OTROS CUIDA MUCHO TU PALABRA TUS ACCIONES YA QUE ESTARAS HOY BAJO LA MIRADA DE TODOS SERAN MUCHOS LO QUE QUIERAN IMITARTE POR LO QUE TU TIENES QUE SER EN ESTE DÍA DE HOY UN BUEN EJEMPLO ESPECIALMENTE PARA ESA PERSONA QUE TE QUIERE QUE TE ADORA HOY ES TU DÍA PARA EL AMOR Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 7 EL 10 Y ADEMÁS EL 73 LIBRA ES POSIBLE QUE TENGA QUE DAR EXPLICACIONES HOY TE ESPERA TE ESPERA UN DÍA CARGADO ESPECIALMENTE EN EL ÁREA DEL AMOR EN TU TRABAJO EN TU ESTUDIO ASEGÚRATE HOY DE ORAR DE MEDITAR ANTES DE COMENZAR EL MISMO DÍA DE HOY HAZ USO DE TUS RESERVAS Y PACIENCIA ESPECIALMENTE PARA CON AQUELLAS PERSONAS MAYORES QUE TU PORTATE BIEN CON LAS PERSONAS MAYORES RESPÉTALA Y TUS NÚMERO DE SUERTE CHIQUIPASOLA SON EL 33 EL 2 Y EL 8 VAMONOS INMEDIATAMENTE CON ESCORPION EN EL DÍA DE HOY TU VIDA ÍNTIMA SERÁ UN TORBELLINO DE ALTAS Y BAJAS LO PERSONAL SE SACUDE SE IMPONE A SER UN ALTO Y BUSCAR UN REFUGIO EN TU INTERIOR LOGRANDO LA PAZ ESA QUE TANTO TÚ NECESITAS HOY PODRÁS PONER TUS PENSAMIENTOS TUS ACCIONES EN ORDEN DE PRIORIDADES HOY ESTABLECE EN TU VIDA UN BALANCE DE LO QUE TÚ NECESITAS HOY CUIDA TU SALUD CUIDA LO QUE TÚ COMES CUIDATE Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 40 EL 27 Y EL 31 VAMONOS INMEDIATAMENTE CON SAGITARIO VIVES HOY EN CONSTANTE ESTADO DE AGRADECIMIENTO YA QUE ESA ES LA PUERTA POR DONDE ENTRA LA ABUNDANCIA EN TODOS LOS ASPECTOS A TU VIDA DIOS TE HA PREMIADO CON UN SUEÑO QUE SE HA LOGRADO EN ESTE DÍA DE HOY AHORA ES TU TURNO DE DEVOLVER ESA BENDICIÓN HACIENDOLE EL BIEN A OTRO SER HUMANO VIVE INTENSAMENTE TU VIDA Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 5 EL 43 Y EL 28 CAPRICORNIO SE CONSTANTE EN LO QUE TÚ DESEAS ESTAS PASANDO POR UN PERÍODO DE INCERTIDUMBRE POR LO QUE TIENES QUE REVESTIRTE DE PACIENCIA TOMA LAS COSAS CON CALMA HAY MUCHO POR HACER HAY MUCHO POR RESOLVER TANTO EN TU VIDA PERSONAL COMO SENTIMENTAL COMO EN TU ESTUDIO NO TE DESCUIDE EN TU ESTUDIO PIDE GUÍA PIDE ORIENTACIÓN A TUS ÁNGELES DE LUZ ORA MEDITA NO SEAS MAL AGRADECIDA CON NADIE Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 13 EL 3 Y EL 77 ACUARIO SE IMPONE HOY TENER EN ORDEN TANTO EN TU LUGAR COMO EN TU HOGAR COMO EN TU LUGAR DE TRABAJO Y TU ESTUDIO TODO DESCUIDO PODRÍA SALIRTE MUY CARO ASI ES QUE CUÍDATE Y EN ESTOS MOMENTOS PARA TI ESOS LUJOS QUE TU TIENES PLANIFÍCATE CUIDADOSAMENTE TODO PASO A TOMAR NO PASES POR ALTO NINGÚN DETALLE POR MÁS INSIGNIFICANTE QUE EL MISMO PAREZCA TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 30 EL 2 Y ADEMÁS EL 79 VAMONOS CON PISIS TU FORTALEZE EMOCIONAL SERÁ TU ALIADA PARA VENCER CUALQUIER BATALLA DESCARGA TUS EMOCIONES NO TE QUEDES CALLADA ANTE AQUELLO QUE CONSIDERA UNA INJUSTICIA ESTE ES BUEN DÍA PARA TOMAR LAS COSAS EN SU LUGAR Y DEJAR BIEN CLARO LO QUE TU CONSIDERAS ES IMPORTANTE PARA TI HOY ES TU DÍA PARA EL AMOR PARA LLAMARLO PARA BUSCARLO DEJA LA TIMIDEZ HOY ATRÉVETE PONTE SEXY SEDUCTORA COQUETA ES TU MES Y ES EL MES DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA COMO TODA GUERRERA QUE ERES HOY EN ESTE MES POR TODO LO ALTO SEXY SEDUCTORA Y MUY COQUETA PECECITO TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL SEX EL CATORCE Y EL SETENTAYTREMISIÓN CUMPLIDA POR EL DÍA DE HOY GOBIERNO DELALINEA PUNTO COM SÍGUEME PON EL HOROSCOPO PERSONAL QUE TU ESCUCHASTE AHORA PARA QUE OTROS TAMBIEN LO ESCUCHEN HASTA MAÑANA SI DIOS QUIERE RECUERDE QUE MAÑANA EL HOROSCOPO DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DEL DÍA DE DEL DÍA DE